¿Qué es un parto respetado? Tened en cuenta que es el momento más importante de su vida y yo ya parí en mi época, yo tengo que respetar como ella quiera hacerlo. Desde luego eso siempre dentro de una seguridad. Esto quiere decir que si hay algo que no nos permite actuar como ella quiera yo lo tengo que argumentar y ellos lo tienen que ver. Trabajamos con monitor y eso nos está diciendo siempre cómo está la criatura. Tened en cuenta que es el momento más importante. Y siempre vas a recordar cómo fue su parto. Y yo siempre digo a las mujeres para mí la satisfacción más grande es que nos veamos por la calle en un futuro y me digan, ay Aurora que vienes tú y vos, que parto más bonito. Eso para mí es lo más importante. Qué bien.